El museo como tal no tiene una fecha de inicio de funcionamiento. El museo empieza realmente en 1865 cuando se encuentra la primer momia. En ese momento la gente empieza a venir a verla. Queda Don Remigio Leroy y ahí se empiezan a sacar una, dos, tres, hasta las 117 que tenemos ahorita. Entonces la gente llegaba al panteón y el panteonero les decía que le dieran, no sé, en ese momento han vencido centavos y los dejaban entrar a ver las momias. Esos son los inicios del museo. O sea, ahí todos los cuerpos y todo lo del museo se le debe a los panteoneros que fueron los que guardaron los cuerpos y los conservaron durante más de 100 años hasta que llegó realmente la conservación y entró el gobierno a administrarlos. Las 117 momias que tenemos en el museo provienen del panteo de Santa Paula, el cual está aquí al lado. Tenemos pared con pared con el museo de Santa Paula. Ahora, las 117 momias provienen de cripta, es decir, no están enterradas. Todas son, no hay momias de tierra, como se podría decir. Todas están en las criptas. Esto hace que los microorganismos no entren tan fácil. ¿Por qué? Porque hay cemento, hay ladrillos, mortero, muchas veces concreto. Entonces no alcanzan a entrar a la tumba para comerse el cuerpo. Se queda totalmente adentro un microclima muy caliente que se hace. Están enterradas en caja de madera y la madera absorbe el agua del cuerpo. Lo que se hace que sean cuerpos deshidratados o cuerpos áridos realmente. No son momias como tales. Las momias llevan un tratamiento por el hombre, como las egipcias o las incas. Hay otras que hay en Brasil. Estas son totalmente naturales. El hombre nunca les hace nada y salen así momificadas y con los cuerpos ya deshidratados. En la colección tenemos 117 momias, de las cuales tenemos 19 niños. Las demás ya son adultos. De estas, de las más importantes, tenemos a don Remigio Leroy, el doctor Remigio Leroy, que es la primer momia que se encontró en el Museo de Santa Paula, en el Panteón de Santa Paula. Y también tenemos a la China, la cual es una asiática. Se le ven los rados claramente asiáticos y está exhibida en su caja original, en su caja de madera. Tenemos un hacendado, tenemos otro extranjero que se llama Paul, Juan Jaramillo, que es la mujer mejor conservada con la que contamos actualmente. Y todas las demás, tenemos a la bruja, la cual está en el otro museo. Tenemos las muertes violentas, que tenemos apuñalados, ahogados, la enterrada viva. Reconocimiento como tal no tenemos. Pero sí, por ejemplo, tenemos la movie más pequeña del mundo, el récord de Guinness, que es el feto que tenemos que está a un lado de su mamá. Y tenemos muchísimas investigaciones que han hecho por parte de la Universidad de Berkeley, la Universidad de California, la de UCLA. Han venido de muchas otras universidades, del centro, del Congreso Mundial de Momias. Vienen casi cada año un grupo de investigadores a ver por qué se momifican realmente. O sea, porque puede cumplir con todas estas características que te comenté, como es que están en el ataúd de madera, están en el nicho, todo eso. Pero no encuentran la razón por qué unas sí se modifican y otras no. Y tenemos aquí a nivel nacional también muchas investigaciones del CIMAT, de la Universidad de Guanajuato, nos ayuda muchísimo, nos apoya con investigaciones. Y pues son los mayores reconocimientos que le pueden dar a estos cuerpos. Los invitamos a que en estas vacaciones vengan a visitar el Museo de las Momias. Estamos de lunes a jueves de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Viernes, sábado y domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche. Los esperamos a que vengan a ver este fenómeno natural y único en el mundo. Gracias. 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 Gracias.